7 y 52 minutos, Susy aquí no votró. La licenciada, la licenciada, denunciando los males, la licenciada, la licenciada, pura expresión, la licenciada, la licenciada, la licenciada, la licenciada, la licenciada. Muy buenos días de nuevo a quienes estén en este momento sintonizando el sol de los sábados. Como siempre, antes de nuestro tema, quiero dedicarle unos minutos a agradecer y agradezco a todas las personas que nos acompañaron el jueves y ayer viernes en nuestra obra. El jueves fue el estreno, 5 minutos sin respirar, que se va a seguir presentando mañana sábado y este domingo en el Teatro Guloya. Y a Richardson Díaz me acompaña en esta pieza, escrita por Gustavo Ott, venezolano y dirigida por Iván Mejía, y que es una historia, como les he expresado, sobre violencia de género y sobre un relato divertido en un principio, hasta que nos damos cuenta de la realidad que esa mujer vive dentro de su casa. Así que está de más decir que reitero la invitación a todos los que nos escuchan a ir esta noche a las 8.30 al Teatro Guloya y mañana a las 6.30 a ver esta pieza tan inteligente con estos diálogos, tan bien hechos, tan estructurada, y que le va a servir mucho a todo el que vaya a verla y a dejarle este mensaje. Miren, en los medios han salido informaciones relacionadas con estos temas del tránsito, en especial de este incidente que tuvo la joven de los medios de comunicación, Karen Yapol, con unos agentes de la DGC en La Romana. Y el periódico dentro de la noticia hacía referencia a otro artículo que había escrito la periodista, Mariela Mejía, excelente, a quien desde hace muchos años conocemos, donde la noticia se titulaba Tú no sabes quién soy yo, el protocolo de actuación que deben tener los AMET ante los ciudadanos. Y en ese momento eran los AMET, no era la DGC, quienes controlaban y dirigían el tránsito y enumeraba una serie de acciones, una serie de elementos que formaban parte, o deben seguir formando parte, del protocolo que deben tener estas autoridades a la hora de encontrarse con un ciudadano que esté incumpliendo con la ley. Entonces, mencionaba el artículo esta frase, que es una que conocemos todos los dominicanos, y que se utiliza cuando alguien no quiere acatar las normas. Y las normas y el tránsito parece que aquí están totalmente desvinculadas, porque salimos manejando un carro por ahí, pero no queremos cumplir con las normativas que indican y que garantizan que nuestro transitar sea de manera correcta. En este caso, recordemos que Karen Yapor, que está en estado de embarazo, andaba con su tía en una jipeta en la ciudad de La Romana, y como ella no podía conducir por su estado, pues la tía la estaba acompañando. Ella denunció a través de sus redes sociales, grabó los acontecimientos con los AMETs, donde ella decía que la maltrataron y que usaron una frase muy fea, que no la escuchamos en el video. Sí escuchamos otras frases peyorativas de parte de los AMETs en el video que, bueno, de los agentes de la DGC, que los mismos agentes de la DGC subieron para defenderse. Pero entonces, en ese video que ellos suben para defenderse y alegar que estas dos ciudadanas estaban infringiendo la ley, salen ellos hablando e insultando al ciudadano. Entonces tú dices, bueno, ¿y a quién le creo? ¿Al ciudadano que no está cumpliendo con las normas? ¿O a la autoridad que no sabe de una manera profesional hacer su trabajo en ese momento? Y Karen Yapor decía que estos agentes, que un agente en específico le dijo que le iba a dar golpes y que le iba a sacar el muchacho por la boca. Señor, esto es una cosa muy fea. Esto es una cosa, no solo una frase muy fea, sino abusiva e inhumana, si fuese cierto que ellos lo dijeron de ese modo. De todas formas, y pusimos el audio aquí hace un momento, se oye como los agentes de la DGC que la grabaron le estaban diciendo payasa, le estaban diciendo a la tía que era una vieja del diablo, y una serie de improperios que demuestran que ellos o no tienen un protocolo de actuación, como el que señalamos que relataba la periodista Mariela Mejía cuando existía la MED, o si existe este protocolo de actuación, no fue adecuado a la DGC y no se lo ha mostrado a ellos, o que no existe ninguno, o no lo conocen o no lo tienen, porque esta no es la manera de ellos comportarse. DGC respondió y dio declaraciones a los medios diciendo, a través de su director de comunicaciones, si no me equivoco, que estas ciudadanas no bajaron el cristal del vehículo para conversar con las autoridades, no quisieron pasar palabras con ellos, y que la tía, que era la que iba conduciendo, no tenía cédula, licencia, seguro, ni matrícula. Y eso es una falta grave, porque como decimos las faltas de las autoridades, también tenemos que admitir las faltas de los ciudadanos. Esa es una situación donde ninguna de las dos partes actuaron bien, definitivamente. Pero siempre se espera de la autoridad una mayor responsabilidad, una mayor altura, y un mayor nivel de comportamiento con respecto a estos temas. Y que al parecer le dijeron a ella, ¿por qué me está deteniendo? Lo que se quejaba el señor, que llamaba hace un momento, que a veces las autoridades lo detienen y no le explican cuáles son las faltas que han cometido, a veces la gente ni sabe que ha cometido alguna falta, o ve un letrero, o pasa un letrero que da una advertencia, no lo ven, y hay una actitud, en algunos casos, agresiva de algunos agentes. Alega a ella que le dijeron, porque yo soy la autoridad y porque nos da la gana. No sabemos si estos agentes le dijeron a ella eso específicamente, porque solo vemos lo que aparece en los fragmentos de videos que ambas partes publicaron, y allí no sale esto. Pero sí hemos escuchado como muchos agentes en otras ocasiones a nosotros mismos nos han dicho esas palabras. Y si no, recordemos el caso del joven que iba en motor a trabajar al hospital de la mujer, que iba grabando el viaje, y la actitud de los agentes cambió de manera total cuando supieron que él estaba no solo grabando, que él estaba transmitiendo en vivo a través de su Facebook. Y nos reímos mucho en ese momento, aunque debió darnos pena estas actuaciones. La DGC en el video no se vio necesariamente agresiva, pero sí dijeron palabras que no eran apropiadas para este momento, y reiteramos, demuestran que no tienen un protocolo definido de actuación. Además, las autoridades no son para estar grabando a los ciudadanos. Las autoridades son para actuar de manera apegada a las normas, porque quienes pueden o deben tener la prerrogativa de utilizar estos videos para defenderse son los ciudadanos. La autoridad está para ejercer el control, no para denunciar, porque ¿ante quién denuncia la autoridad? Si la autoridad es quien debe regir los parámetros, debe utilizar los parámetros a seguir. Entonces, si yo, que soy quien debo hacer cumplir las normas, estoy denunciando, ¿ante quién denuncio? ¿Para qué? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es la razón de la cual yo esté con la investidura que me da ese uniforme? Entonces, no están ellos para denunciar, sino para hacer cumplir la ley. Y si es cierto que dijeron todas esas otras palabras que no aparecen en el video, está muy, muy mal por las autoridades de la DGC. Y en ese mismo tenor, no involucrando a los AMER, la DGC, lo que sea, sino a la Policía Nacional, vimos cómo esta semana el candidato a la presidencia, porque ya él creo que proclamó sus aspiraciones por el Partido Socialista Verde, Pazove, el príncipe Karim, como se hace llamar en las redes, Karim Abunabá, y que tiene unas vallas por la ciudad diciendo, mejor un loco que un ladrón y amarrado en una camisa de fuerza, que la verdad yo no sé si eso surte algún efecto positivo, porque yo veo a una gente en una foto en una camisa de fuerza, y lo menos que yo voy a querer es votar por él, pero amén. Esa es su estrategia de mercadeo, que más que para alcanzar la presidencia, yo lo veo como para buscar popularidad, sonido y difusión en las redes sociales y los demás medios, y de toda la gente que le hace el coro de manera festinada, de manera alegre y de manera irresponsable, porque como usted le va a dar cabida a una gente así, en un espacio que lo que está buscando sonido y show no tiene ningún tipo de propuesta contundente, es real lo que vive alardeando del dinero que tiene. Bueno, este señor parece que le gustan los estadios, porque recordemos que hace un tiempo él aterrizó en el Estadio Cibao de manera irregular, un helicóptero con un aparataje que llamó la atención de toda la ciudadanía y que mucha gente se sintió burlada y respetada por esta acción, pues ahora, en esta semana, él quiso parquearse frente al Estadio Quisqueya, no sé mucho de marcas, ustedes, mis compañeros, me corregirán, pero eran dos vehículos deportivos, un McLaren y el otro, no sé, pero eran carros muy vistosos, que aunque no sean del año, como él alega en sus redes, y utilizó para defenderse, diciendo que el carro es del 2006, pero que lo tiene en buenas condiciones, que no es del año, que bla, 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 que él lo hizo para darle una bola a uno de los tipos del Liceo, y así mismo fue que lo expresó como una burla, como una payasada, una gracia que hay que celebrarle al niño. Vaya, él se quería parquear frente al estadio y los agentes de la Policía Nacional no se lo permitieron. Y la cantidad de comentarios que hubo sobre esa información publicada por el periodista José Peguero en sus redes sociales, en su Instagram, que por demás también la publicó el Nuevo Diario, y cuando uno intenta entrar a la página del Nuevo Diario, esa noticia no abre, no sé si es que tiene un tipo de bloqueo, porque solamente aparece en el Nuevo Diario y no entra, o sea, ningún medio tradicional, no sé si fue que o no se hicieron eco, o que hay un tipo de sistema de parte del equipo de Karina Bunava para bloquear la información. Bueno, el caso es que esta persona ha demostrado el tipo de conducta que tiene. Él hace esas cosas de manera recurrente y es como que se burla, es como una chance, es como una gracia. Él se ríe ante la indignación de muchos dominicanos que les parece abusivo que él se tome estas licencias que no son permitidas a nadie. Y qué bien por estos agentes de la Policía Nacional que hicieron su trabajo y que no se dejaron intimidar y que lo mandaron con todo y su carrazo para su casa fuera del estadio o a parquearse en un lugar propiamente establecido y debido para estos fines. ¿Y qué le puede ofrecer a este país una persona que aspira a tener el primer puesto de dirección de la República Dominicana y mire el tipo de actuaciones que tiene? Simplemente porque tiene dinero. Y esto es bueno que pase. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros veamos el perfil de estos modelos diferentes que pueden dar una cierta esperanza de salir de los políticos tradicionales. Miren, eso es lo que traen esos modelos diferentes. No queremos decir que los políticos tradicionales lo estén haciendo todo bien, nos representen y sean lo mejor que hay. Pero si vamos a cambiar una persona que está mal que bien haciendo su trabajo como alcalde, haciendo su trabajo como diputado, haciendo su trabajo en cualquier posición que implique ejercicio político para alzarse con los votos y llegar a ella, no podemos cambiarlo por otra gente que no solamente carece de experiencia, sino también que miren la desfachatez con la que se maneja. Entonces, si algo no nos funciona, no podemos buscar algo peor para reemplazarlo. Y yo creo que hay que apostar a los políticos de verdadera formación y, sobre todo, a los verdaderos dirigentes exigirles que actúen de manera correcta, que sean mejores, que su oferta se refine, se pula, que se comporten de acuerdo a las normas. Pero no elegir el cambio por el cambio, porque el cambio por el cambio, esto es lo que trae. Y yo sé que esta persona, gracias a Dios, hasta el momento no tiene posibilidades reales para alzarse con la presidencia de la República. Pero pudiera en lo adelante seguir sumando puntos en las encuestas y tener oportunidades reales de ocupar otra posición. Y hacer y deshacer, porque sin él tener un cargo de poder, simplemente con dinero, hace esto, como ha hecho muchas otras cosas, imagínese usted. Entonces, quiero terminar diciendo sobre este aspecto en específico, que si usted tiene una cafetera que no le está funcionando de manera eficiente, en vez de corregirla, arreglarla o comprar una que funcione, usted no puede agarrar y cambiarla por una cafetera que cuando usted la prenda, el café ni siquiera suba.